Les acaban de servir de comer a la madre y a la cría, pero por favor quiero que vean la cantidad que les han servido a ambas. Esto les han servido a la madre y a la cría. Esto supongo que es un leve bocadillo. Voy a dejar el video nada más para ver cuánto van a tardar en terminar esto. Es de risa lo que les acaban de servir. Es de risa.